importantes. Esto es Hootsuite, yo no utilizo Hootsuite, utilizo TweetDeck, que creo que también es online, aunque yo la tengo en formato de aplicación de escritorio, pero me permite hacer exactamente lo mismo. Eso es. Vamos a ver. Y luego el tema de Digo y la parte de curación y análisis. Simplemente entrar. Ya veis que con el tema del signing con diferentes cuentas lo hace todo bastante sencillo y rápido. Obviamente no es la primera vez que entro, había preparado esta cuenta para este tipo de sesiones, pero anteriormente te preguntan a lo que va a acceder de la cuenta. En términos de privacidad, ahí siempre andar un poco al loro. Cada vez que conectas una cuenta en Twitter o lo que fuera, igual que cuando te descargas una aplicación al teléfono, te dice, voy a acceder a tus datos de contacto, voy a poder llamar a tu madre una vez a la semana y ver las fotos de tu hermana. Dices, pues no, no te dejo. Aquí igual. Salta la notificación, sale un lapicero si se puede modificar algo para decirle no, no quiero que toques nada de lo que no puedes tocar, pero la mayoría lo único que necesitan es acceso a la cuenta de email. Entonces necesitan el email y con eso ya funciona. Y el entorno es un poco este. Al final aquí lo que hacemos es, antes hablaba de una entrada relevante. Esta entrada me ha parecido interesante, creo que es importante. Cojo en este caso el vínculo, luego ya os diré cómo se puede hacer y generalmente trabajaría con el tema del bookmark. Le marco cuál es la URL que quiero guardar y ahora puedo meterle aquí el texto que yo quiera. Por eso digo que es una aplicación que en ese sentido me gusta. En Fielding tú no puedes modificar nada de la entrada. En Fielding sí me la puedo guardar, pero el guardarla y añadirle una nota para que lo lea otro, si es necesario que lo lea otro, a mí me gusta. Y luego le puedes añadir palabras clave, también para categorizar un poco todos los contenidos. Y luego dos funcionalidades, una que la planteamos en su momento en ICATE y es la que planteamos el año pasado, que es, bueno, pues yo puedo redirigir este contenido a un grupo específico. Un grupo específico en el que estamos trabajando un número determinado de personas. Dos personas, tres personas, vigilando sobre el mismo tema, diferentes ámbitos. Uno se puede centrar en RSS, otro en el tema de las redes sociales y todos los contenidos que crean interesantes, pum, 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 los vamos almacenando en esta biblioteca, en este repositorio de enlaces con el comentario y tal. Y lo enlazo a un grupo para que absolutamente todos, más allá de estar gestionados por mi cuenta de Digo o la suya, terminen en un entorno en el que podemos acceder los dos. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que con el cambio de la política de precios, de Digo, como os comentaba antes, ahora solo se puede generar un grupo por usuario y solo tres usuarios por grupo. Entonces, ha perdido gran parte de la funcionalidad gratis o de las ventajas que le veíamos. Estuve mirando y está por ahí la política de precios. A ver si el siguiente salto, digamos, en el nivel ya te permitía eso, pero el siguiente salto en precio tampoco te permitía gestionar más grupos. Y creo que son dos o tres botes los que se necesitan para poder gestionar el tema de grupos. Tampoco creo que era mucha pasta, pero bueno, deja de ser gratis. ¿Vale? ¿Qué alternativas podemos plantear? Pues trabajar con el tema de las listas. ¿Vale? Yo, por ejemplo, puedo decir que esto es relevante, al final funcionaría como un tag. Lo añado a la lista. Tengo la lista de teaching, pero lo bueno que me permite la lista, y el tag igual también, habría que mirarlo, pero lo que me permite la lista es que genera un enlace RSS. ¿Vale? Entonces, ese enlace RSS lo puedo compartir con quien sea, y si yo estoy vigilando sobre X y voy metiendo elementos interesantes en la lista, claro, no puedo trabajar en grupo, pero a él y le paso el enlace RSS, él lo mete en su fielding y por lo menos todo lo que yo he considerado relevante, él lo va a poder ir leyendo. Filtrado, luego él hará su filtrado y tendrá que terminar donde sea. ¿Vale? Pero bueno, es una forma de medio acomodar la falta del tema de los grupos. ¿Vale? Porque por lo que he mirado, y tampoco lo he mirado muy a fondo, pero el tema de las listas no parece que tiene ninguna restricción. ¿Vale? Quizás se pueda hacer lo mismo con el tema de las palabras clave, no tengo muy claro, pero solo se puede mirar. Luego ya veis que todas las entradas que vas haciendo se pueden editar o borrar o lo que fuera. Ya, los tags parece que también, eso es. Los tags también se pueden gestionar vía RSS. ¿Vale? Entonces podemos categorizar, en vez de utilizar una lista también, podemos categorizar. Prácticamente lo mismo. ¿Vale? Podemos hacer, claro, un contenido lo podemos meter o lo podemos categorizar con más de un tag. Pero un contenido solo puede ir a una lista. Quizás lo de los tags nos dé más flexibilidad. Si yo tengo un contenido que abarca tres temas, lo taggeo con los tres temas y uno lo puede estar leyendo luego Carlos o José Mari o quien sea en su propio filtrado. ¿Vale? Bueno, ya veis. Pequenas cosas que pueden ser interesantes o no. Dependiendo de cómo trabajemos, si lo hacemos en red, no en red, etcétera, etcétera. ¿Vale? Yo viendo lo de los tags, igual nos da más flexibilidad. Oye, cada uno como veáis. Sí, lo de los grupos nos gustaba porque al final cada uno podía aportar a un mismo grupo y luego lo mismo. Ese grupo, lo que generaba ese grupo, se podía consumir vía RSS. La diferencia ahora es que aquí no van a poder aportar N personas en un tag, sino que cada tag va a tener con cada persona una entrada diferente. Que si las pasamos por un pipe, se convierten en una. ¿Vale? Y... Llegamos a la parte final y en la parte final no voy a entrar ni en Blogger ni en Wordpress. Porque entiendo que todo el mundo sabe lo que es un blog y es un poco conceptualizar, ¿no? El saber que todo este trabajo lo hacemos para algo, ese para algo seguramente será generar algo, algo que será un documento, un texto, me da igual un vídeo, un audio, lo que fuera, para que alguien lo oiga, lo vea, lo lea y tome la decisión que tenga que tomar. ¿Vale? Entonces, eso hay que ponerlo a disposición de el que lo necesite, la que lo necesite. En la forma más sencilla, ¿vale? Para eso podemos utilizar un repositorio de documentos normal, una carpeta compartida, un drive, un alfresco o generar ya ese documento online, ir generándolo en privado y algún día tomar la decisión de... Esto es lo que Tartanga tiene para aportar a su entorno, porque hemos hecho una vigilancia sobre este sector o sobre este ámbito y ahí va. Y puede valer para el entorno, para el resto de centros, para lo que fuera. Ahí. Y en cuanto a herramientas, esto es lo que teníamos para contaros lo que decía antes. Si hacéis un criss-crass así, y el proceso se mantiene con una sola herramienta, con dos herramientas, o si lo hacéis a papel, eso ya, yo creo que esto, pues, el papel tiene sus pegas quizá, ¿no? Pero al final ya se hacía antes también, ya lo hacemos habitualmente en otro tipo de ámbitos, es automatizarlo. Y este tipo de herramientas, pues, nos permite eso, automatizar más o menos y con mejor resultado o peor resultado, pero se trata de eso, ¿vale? Luego sí que, igual no hemos hecho nada de hincapié en esto, ¿no? Si pretendemos utilizar todo este tipo de herramientas, no todo el mundo tiene por qué saber utilizar todas las herramientas. Si lo que queremos es que en el centro trabajemos de cierta manera, introduzcamos la cultura de vigilar, etc., no podemos pretender que todo el profesorado aprenda a hacer un pipe. ¿Por qué no? No. Al profesorado habrá que decirle, esto se puede hacer así, 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 se puede hacer mejor así y tener, no sé si por departamento, en el centro de una persona, me da igual, eso ya es cosa vuestra. Pero alguien que eche una mano y decirle, joder, pues, tú no puedes seguir así, tú no puedes seguir teniendo 30 entradas de un mismo ámbito que todos los días te están generando 2.000 entradas. Esto es en bruto, tienes que filtrar esto, ya te echo yo una mano, te sientas, pum, 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 ya sé que el tiempo, ya sé, pero la idea es esa, la idea no es que ahora sentéis aquí al profesorado y les expliquéis cómo funciona Yahoo Pipes, porque no va a funcionar, no va a funcionar. No todos somos hábiles con esto ni en otros aspectos. Entonces, la idea es esa, si conseguimos que la gente que tiene que hacer vigilancia, que creo que es...